... Empezaron con la cortesía que exige el protocolo... ...se ruega evitar cualquier tipo de manifestación... ...pero en minutos no se guardaron nada... ...Oyanta Humala en todo momento acusó a su contendora Keiko Fujimori... ...de haber sido la primera dama de un gobierno corrupto... ...su padre se declaró culpable por delitos de corrupción... ...en el 2006 usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico... ...y usted ha dicho que esa plata no la va a devolver... ...asimismo usted ha sido requerida por la quinta fiscalía... ...por presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico... ...cohecho pasivo propio y tráfico de influencias... ...¿cómo creerle cuando usted proclama la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico? Quiero aclararle también que soy yo la candidata... ...no Alberto Fujimori... ...usted si quiere debatir conmigo pues confronte mis ideas... ...si quiere debatir con Alberto Fujimori pues puede ir si quiere usted a la DIROES... ...soy yo la que tomo las decisiones en mi partido... ...la que he convocado al equipo técnico... ...la que he convocado a los candidatos y los que hoy son ahora congresistas electos... ...y si soy elegida presidenta del Perú seré yo quien tome las decisiones... ...el momento más candente llegó cuando se debatía el módulo de narcotráfico y seguridad... ...Keiko Fujimori arremetió con el caso Madre Mía... ...el levantamiento de Locumba y el andahuaylazo encabezado por Antauro Humala... ...mi contrincante, el comandante Humala... ...está acusado de sobornar testigos en procesos por violación de los derechos humanos... ...y ha intentado dos golpes de Estado... ...yo me enfrenté a Vladimiro Montesinos... ...usted en cambio hizo el levantamiento de Locumba... ...según declaraciones propias del señor Montesinos en el año 2006... ...para encubrir su fuga... ...así es que hablemos las cosas claras... ...señor comandante Humala... ...yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos... ...siempre he colaborado con la justicia... ...y esa misma justicia que me absolvió a mí... ...condenó a su padre congresista Fujimori por violador de derechos humanos y por corrupto... ...y está por corrupto porque han robado plata... ...yo me pregunto... ...¿van a devolver la montaña de dineros?... ...¿van a devolver esa montaña de dineros que robaron al pueblo peruano?... ...señora Keiko, un minuto por favor... ...se tocaron además temas como... ...institucionalidad democrática... ...lucha contra la pobreza... ...economía e inclusión social... ...además de seis preguntas de los ciudadanos... ...una hora y veinte minutos después... ...el debate llegó a su final... ...fue el momento en que ambos aspirantes al sillón presidencial... ...debían despedirse... ...la imagen para la foto fue... ...de dos candidatos sonrientes... ...y muy distintos... ...a los que vimos toda la noche... ...gracias...